...tuve conversaciones de Estado y de alto nivel con los presidentes de las Cortes de Casación, del Consejo de Estado, del Servicio de Exteriores del Ministerio de Justicia, del Ministerio de las Procesiones Exteriores de Francia y de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia. El resultado de este viaje, de estas conversaciones, es el siguiente. En primer lugar, hemos firmado un convenio marco de cooperación técnica con la Corte de Casación. Lo que ya se tiene conseguido es lo siguiente. Primero, en los próximos días vendrá a Lima un juez, un experto en casación para que colabore con este proyecto que está trabajando la Corte Suprema de Justicia acerca de la Ley de Casación. Francia es el país que creó el recurso de casación y, por tanto, tiene por consiguiente una voz calificada para prestarnos colaboración en este tema. Igualmente, hemos logrado que un juez peruano viaje en las próximas semanas a Francia para que siga un curso en la Escuela Nacional de la Magistratura Francia.